XXVI edición del concurso de pintura rápida al aire Villa de Alovera. Desde primera hora del domingo acudieron a inscribirse 23 pintores que con sus caballetes y pinturas se ubicaron en diversos puntos del municipio para reflejar la belleza de entornos urbanos y naturales con encanto. En paralelo, la Plaza Mayor acogió el certamen en su versión infantil para que decenas de niños y niñas recogieran su kit y participaran en la elaboración de obras para dar sus primeros pasos en los concursos de dibujo. Esta cita con la pintura es una tradición consolidada en la celebración local de las fiestas en honor a San Miguel, que cada año se celebran en el mes de septiembre. Pasada las siete y media de la tarde, en el escenario ubicado en la parte central de la plaza, se dieron a conocer los ganadores, tras reconocer y entregar premios tanto por el concurso de la foto de las fiestas como a los menores participantes en la edición infantil de la mañana. El tercer premio, de 395 euros, correspondió al segoviano Rafael Carrascal, que con una tonalidad en blanco y negro quiso reflejar el encanto del Parque El Cantillo. En segundo lugar se premió la obra de Eduardo Alsasua, que acudió desde Vitoria y mortalizó una de las entradas a la Plaza Mayor, siendo merecedor de los 550 euros del segundo galardón. El primer premio, con 855 euros este año, ha recaído por unanimidad del jurado en la obra que tenía el número 22 y cuya autora es la pintora aloberana Nuria Alvesa, con una innovadora propuesta que se diferenciaba del resto y captó no sólo la valoración positiva del jurado, sino la del público congregado. Para el premio local de 200 euros se estimó que el ganador debía ser Miguel Ángel Rodríguez, que con su estilo reflejó un lateral de la Plaza Mayor. Esta tarde, en el programa La Tarde con Cristina, tendrán un amplio resumen de todo lo que aconteció en las fiestas de San Miguel de la población de alobera.